Vamos a presentar la segunda pareja de esta noche. Arrancamos con todo. Vamos a ver cómo sigue. Se viene otra de las grandes bailarinas de este certamen. El Soñadores de Neuquén tiene 27 años. Su sueño es que su hermano Juan María de 20, corredor de motos, pueda volver a caminar. Va a bailar con este camionazo increíble, impactante, esta morocha que estaba peleada, que no estaba peleada con Adabel Guerrero. Hicieron la tapa de paparazigo, no estaban peleadas, loco. Bueno, señoras y señores, presentamos la segunda pareja de este adagio latino de Neuquén, el señor Juan Leandro Nimo y la señora Valeria Archimón. ¡Y otro plato fuerte! ¡Upa, upa, upa! ¡Qué noche, che! Me da ganas de acurrucarme. ¡Protegela, Marcelo, protegela! Necesita protección. ¿Te casarías de vuelta? ¿Por qué la mano es? ¿Cómo? No, casi. ¿Cómo anda? ¿Necesita contención? Necesita contención. Fue muy sensible toda la semana. Claro, pero vi en la etapa de paparazzi que ya estaban bien con Adabel. Sí, ya está, ya pasó. No se entendió muy bien porque se pelearon, pero ya estaban bien. No entendió nada. ¿Cómo venimos con este adagio? Acabamos de llegar al pontaje más alto en la historia de Bailando. Impresionante. Bueno, muy bueno. Te quiero ver, ¿eh, ahora? ¡Ay, Dios mío! No, me dejaste re tranquila, Marcelo. Si decían que había una competencia, digo, ¡uy, Dios! ¿Y ahora qué hacían? Ahora las dos grandes bailarinas, ¿eh? ¿Y ahora? Y ahora, y bueno, trabajamos mucho con Lea, con estos adagios latinos. Están buenos, ¿no? Tocó un tema divino de Ricky Martin. Fuego de noche, nieve de día, un temazo de Ricky Martin, ¿eh? Hermoso, me vas a acordar cuando yo era chica. ¿Sabés cómo bailaba lento yo cuando era chica? No, bailaba. A ver. No, mo. Mirá, sí. ¿Dónde? Marcelo. Sí, es verdad. En los asaltos. Acá. Poneme un lento, poneme un lento. Nunca te acercaba. Así bailaba. Acercaba. Sí, enfocaba para atrás con los cobertos. Claro. Claro, me ponían los cobros acá, moplás. ¿Cómo? ¿Así eras vos? Bueno, lo bueno es que llegaste a bailar lentos. ¿Eh? Lo bueno es que llegaste a bailar lentos. Bailé lentos, sí. Ah, perfecto. Pero era medio moplo. Pero nunca te acercabas, nunca te aflojabas. Nada, nunca aflojabas. Nada, tensa. Y ahora, cuando lo llaman, yo digo, ¿por qué cuando era chica? No te soltaste así. No me soltaste. Loca. Loca linda. ¿Por qué no? Ay, Dios. ¿Vos bailaste lento? Mentira, Marcelo. Claro, tiene 20 años, por Dios. No sabe lo que es la vida, loco. Vos no, nunca discaste, nunca llamaste. Nunca tuviste un huinco, ¿viste? Se dice. Yo cuando le muestro a mi hijo, ¿viste? Hubo un tiempo que fue mejor, esos que te mandan por internet. La púa. El vasito que llevaba al jardín, el topollillo. Mi hijo me dice. El vasito que se abría y se bajaba. Yo llevaba esto. La catipulora, Marcelo. El tiquitaca. Yo jugaba con el tiquitaca. Mi hijo me mira. Le digo, mirá lo que jugaba papá. El bombero loco, papá. La bola loca. Me mira, me va diciendo, tarda mucho. Yo lo voy pasando, voy clickeando todas las imágenes. El jugador de fútbol. Está Francisco ahí, mirá. Como ya me puedo ir a jugar, papá. Como diciendo, vas a tardar mucho. Viste, te baja eso. Hubo un tiempo lo que te perdiste. El Saibo. El Saibo era para volarnos. Los Sea Monkeys. Te juro, el otro día lo llamé a todos. La más grande. Por Dios. Bueno, el Sea Monkey totalmente. Todavía estoy esperando que me crezcan lo bonito de ser el agua. Bueno, señores. Bueno, atención. Vamos a ver esta segunda coreografía. ¿Con todo? Con todo, sí. ¿Sin el marido? Sin el marido. Está laburando. El marido, sí. Perfecto. No sé qué toca en estos horarios. ¿Es sereno? ¿Qué hace? No sé. No. Trabaja en teatro, mano. Ah, pensé que me lo encarga de un estacionamiento. Bueno, señores y señores. Se viene la segunda pareja de esta noche. Se viene Valeria Archivo. Juan Leandro Nimo. Ay, Dios. Qué lindo esto. ¿Ahí está bien? Yo tenía que estar sola. Atención. Se viene la segunda. Nos tapó el agua, mano. Bueno. Se viene la segunda coreografía de esta noche. Se viene Valeria Archivo. Juan Leandro Nimo. Para este tema de Reggae Marte, un fuego de noche, nieve de día, música maestero. ¡Vamos! Vamos, vale con todo. Antes de que empiece a manespear y vuelvas a tu vida habitual, debes comprender que entre los dos... Todo ha sido puro y natural, todo ha sido puro y natural. Sí, sí, sí. Fuego de noche, fuego de noche, nieve de espirar. ¡Eso! Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril. Tanta pasión, tanta pasión, tanto sabía. ¡Eso! 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 ¡Bueno! 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 ¡Impresionante! ¡Bueno! Señores de pie se ponen las bailarinas Qué potencia, qué pasa Impresionante No, 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 no Qué buena coreografía de pie Es increíble, Marcelo Vamos, las chicas profesionales del rubro Se ponen de pie Para aplaudir esta coreografía de Valeria Archivo De Juan Leandro, qué arranque tuvimos hoy Programa de colecciones Por Dios, es de colección totalmente Vamos a ver el puntaje ¿Se emocionó Marisa? Muy bien, arrancamos con toda emoción Señores, vamos a ver el puntaje que le pone el jurado Para esta excelente performante Valeria Archivo y Juan Leandro Rimo Arrancamos con el voto de la señora Carmen Pervieri Buenas noches Me acuerdo una vez una cosa que me dijo Marcelo Tinelli Pero bueno, buenas noches Valeria Juan Leandro, Marisa Ay, Dios mío, me emocionaron Nacieron para bailar No hay otra vocación, profesión Que les vaya tan al dedo como les va esta Vos sos una gran coreógrafa, Marisa Ya te lo dije, te lo vuelvo a decir Lo felicito Y hay una cosa que me deslumbró de Valeria Valeria, sacaste una actriz de adentro de tu cuerpo Que siempre te critico esa parte, digo Mejorá la actriz, mejorá la actriz Una actriz hiciste un acting dentro de este baile De esta performance Que tengo la piel de gallina Chicos, no tengo palabras Son excelentes Todos lloran Lolo llora Todos Diez, diez, diez Diez, diez ¡Bravo! Señores Un diez para Valeria Archivo Y Juan Leandro Arrancamos Olvidate Jamón de jabugo Y foie gras Votación del señor Jorge Lofosi Archimónimo Muy buena performance Me gustó Perdón, perdón Ahora no Ya puse un nueve a la diez Pará Pero puede poner un diez Me dejan seguir, por favor El jurado soy yo Perdón Cuanto más hablen, peor va a ser la nota No, de verdad Fuera de esto Señora Archimó Y señora coreógrafa Me gustó mucho Cómo hicieron el acting Cómo hicieron como un acto Una obra de teatro En este adagio latino Que tuvo un principio Un desarrollo Un desenlace Empezaron con los velos en el suelo Hubo momentos lentos Propios del adagio Momentos de vendaval Momentos de pelea Momentos de amor De pasión De separación Y hasta de locura Me pareció muy buena La performance de ambos Gracias ¡Siete! ¡Diecisiete! ¡Hasta acá! ¡Excelente! ¡Fil siete! ¿Qué le ha ponido el señor Jorge Lofos? Y votación de la señora Moria Kazan Valeria, Juan Leandro, Marisa Muy bienvenidos a la pista Un placer saludarlos Bueno, esta pareja El contrato del señor Gerardo Sofobel Como para que no haya celos Con Adabel Te voy a decir Algo parecido A lo que le dije ayer A ella No hay celos ¿Eh? No hay celos ¿Le vas a dar un depto? No, ella ya tiene ¿Qué le ha ponido el depto? ¿Qué le ha ponido el depto? ¿Qué le ha ponido el depto? Verano, teatro La gente me pregunta por la calle Me llamó mi tía de Bolívar ¿Qué va a hacer Moria En el teatro de verano? Su tía le llamó de Bolívar Dígale que espere 15 días más Y le contesto O sea, todavía está la duda Está la duda Está la duda Hay un dudamel El arquero de la selección de Venezuela Hay muy buenas propuestas Muy buenas propuestas Ah, perfecto ¡Epa! Perdón ¿Cómo es el gesto? Hay muy buenas Buenas propuestas Y lo señala Al presidente del edificio Tiene un departamento Ella tiene una vivienda No, no, como dijo Hay muy buenas propuestas O es el escribano Que está atrás O sea, Gerardo ¿Hay alguna propuesta? Escribano también me propuso cosas ¿Qué le propuso el escribano? ¡Loco! ¿Usted le ha propuesto? Yo hace más de 30 años Que le vengo proponiendo cosas Perfecto Pero hay propuestas Buenas propuestas Y está la del socio del resto La de Luciano Carvezzano Sí, esa siempre Uy, no me está saliendo la sala ¿Por qué? Quiero saber dónde va No, no puedo Todavía no puedo Ahora me voy El 18 a Brasil ¿Sabes lo que pasa? Me caso, ¿eh? No Me voy a casar ¿Qué va? El 9 de la semana ¿Cómo? Pero perdón ¿Qué pasó? A ver Me voy otra vez Un 9 de la FAU Si se casan Dígame, me voy Dígame que es una cámara sorpresa Saluda la cámara Hola, Paratinelli Claro Celebro mi cumpleaños Y con Andrés del Sol La Alianza Ah, se casan Todos a la voz Simbólicamente Se va de casa Hacemos una honeymoon Vengo renovada, divina Para Showmatch Eso por el momento Es lo más importante Y después La familia ¿No vas a venir a ver La familia poco normal? ¿Hasta cuándo es? Hasta noviembre Perfecto Voy a ir Perfecto Vamos a ir Muy bien Bueno Marcelo Yo creo que después Del casamiento Tienen que entrar Vestida de novia Acá en el siguiente programa Vamos todavía Eso no me pide Un adagio latino Con Andrés del Sol Eso Bueno No, hasta ahí no me da Hasta ahí no me da Cortamos ahí Muy bien Bueno Gerardo ya votó entonces A mí no me dejen afuera Ya está Voto secreto A mí no me dejen afuera Con el edificio Del señor Gerardo Yo limpio muy bien Los departamentos Si quiere le hago Una limpieza Perfecto Si quiere Me paso el trapo También en el departamento Aunque seas del otro bando Felicitaciones Gracias Marce Le queremos mandar Un beso de gatito Como siempre Bailando por nismo Punto com punto ar Y gracias por todo Chau Gracias Vale Gracias eh Vale Chau gracias eh Chau Juan Señoras y señores 26 puntos Que noche